Lo prometido es deuda y aquí están nuevamente los campeonatos. Lo que queda es una jaula. Porque el clan ya no nos hace mella. Ahora los guerreros maguneros volvemos a ser campeones mundiales de tercias. Regresamos a casa a lo que era de nosotros. Los campeonatos mundiales de tercias. Aquí está, bien demostrado por qué somos de otro nivel. Y ahora vamos por sus cabellantes. Recuerden, lo que queda es una jaula. Los seis adentro.